Muy contento con los resultados donde la cual tuvimos Dustin y Levi que ya pasaron directamente a los juegos en la categoría 54 kilos y Levi 48 kilos lo tenemos a Maxi Gudiño en competencia todavía el día viernes va a terminar de hacerse su última pelea, sería la final con un chico de San Francisco donde que bueno, le queda en sus manos el pase si logra tener esta victoria va a pasar directamente a los juegos como representante de Córdoba y tenemos la posibilidad de también meter uno de los chicos que es Ramón Silva en 52 kilos que la cual no pudo estar presente por cuestiones de enfermedades pero la verdad justo que no se presenta ninguno de los chicos en la categoría así que también tiene la posibilidad de hacer un tope dentro de este tiempo que va a estar hasta el 21 de octubre tenemos tiempo porque los juegos van a ser desde el 21 al 29 de noviembre y bueno, tiene un tiempo todavía para poder integrar el equipo cordobés así que tenemos chance hasta poder lograr meter cuatro chicos en la selección cordobesa desde el 21 se va a viajar sale de la agencia Cordoba Deporte para Mar del Plata el 22 comienza, se hace lo que es la inauguración y las competencias van a empezar así que bueno, muy contento porque bueno, en nuestro caso lo que es boxeo es la primera vez que participa Mordero y lograr hoy ya tener dos de los chicos dentro de participar en estos torneos así que realmente muy contento nos quedan todavía dos de los chicos en camino que existe la chance de poderlos meter ¿Cómo fue el camino de Dustin y de Levis este pasado fin de semana para llegar a la clasificación? Bueno, Levis gana por wild cover donde en la cual había un chiquito había tres anotados en la cual bueno, se hizo presente un chico de arroyito e hizo el pesaje todo el control médico, el chequeo y bueno, ahora la competencia el entrenador decidió de no hacerlo pelear Dustin desde un principio ya poco sabíamos una cuestión de que sabíamos que en la categoría generalmente todos los entrenadores saben qué chicos participan y las categorías en las semanas sabíamos un chico que había dos chicos también anotados y uno de los es de Cruz del Eje y también a último momento decidió no presentarlo porque sabía que iba a chocar con uno de los chicos que era con Dustin y bueno, pero a todo momento yo no informé nada y bueno, esperábamos hasta que el momento de armar las llaves de los chicos y bueno, este chico no se presentó así que hizo un paso directo Dustin Maxi Gudiño hizo su primera pelea, ganó y bueno, tiene la final el día viernes en Córdoba en Club Arguello así que bueno, esperemos que pueda tener un buen resultado para su pase Y por último, profe, preguntarle la alegría me imagino por parte del gimnasio de tener representantes también ahora en la provincia de Córdoba y ya buscando lógicamente asentarse en el futuro del boxeo argentino Sí, bueno, la verdad que muy muy contento si bien nosotros desde un principio de lo que fue este año el objetivo fue estos juegos siempre lo hablamos con todos los chicos del gimnasio que los que podían participar que son clases 2002, 2003 teníamos en vista esto y bueno, desde que empezó el año empezamos a prepararnos con vista de estos juegos y bueno, llegó el momento de que siempre hay que pensar en lo que es la clasificación antes que todo y bueno, lograron clasificar si bien Maxi y Ramón Silva están a un paso la verdad muy muy contentos porque hemos cumplido con parte del objetivo hay que pensar con los que ya pasaron para lo que vienen son los juegos nacionales con muchas chances y para nosotros es algo nuevo o sea, en morteros la primera vez que puede participar el boxeo y sobre todo que son siete divisiones en boxeo son 48 kilos 52, 54, 57, 60, 63 casi mitad de equipo hay en morteros si se logra concretar esto así que mi equipo podría ser de morteros y bueno y contento por la notificación de poder ser el técnico de la selección cordobesa